¡Suscríbete al canal! Y bueno, como veis os tenéis que poner ahí que es la segunda baldosa empezando por la derecha y se quedarán ahí los zombies a montar en la columna. Y bueno, este glitch es muy simple como habéis visto, ya se quedan ahí y podéis hacer lo que queráis. El arma creo que podéis llevarla que queráis, él lleva la AK-74. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que lo votéis, que le deis favoritos y disfrutad la música. Adiós. Adiós.